Radio TV Digital Mágica Yo le decía a los compatriotas de una empresa de moto No sé si están aquí los compatriotas que están en Okumar Yo le decía, mira Un señor inventó una cosa que usamos en Barcelona Que hoy deberíamos tener Que se llama una motocaba para vender pescado Yo le decía, nosotros tenemos 43 mil consejos comunales Ojalá tuviéramos 43 mil motocaba Para que cada consejo comunal tenga una motocaba El pescadero comunal, con su moto Eso es tener sentido de lo que estamos haciendo ¿Sí o no? Ya vienen ¿Verdad? Ah, están en eso ¿Entienden? Sí Son oportunidades Son oportunidades que se presentan Pero que lo que yo haga tenga sentido No que yo vea que hicieron una cosa por allá y yo la traiga para acá Ajá, pero ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesito yo en este país? En este momento ¿Qué necesito producir? ¿Qué necesito tener? Y entonces nosotros Vayamos adecuando Impulsando Para darle pertinencia Yo digo que los que están aquí Y los que no están O muchos de los que no están Porque hay gente que estaría aquí Y debería estar aquí Y puede estar aquí Pero no está Es que Tiene pertinencia Y la pertinencia tiene que ver con la patria Eso que decía Chávez El plan de la patria Lo que decía Chávez La independencia Hoy esta patria está amenazada Y todos los que estamos aquí sabemos que está amenazada Por eso yo respeto y valoro a todos los que están aquí Para mí ustedes son patriotas Porque se atreven a venir aquí Y yo Cuando hablo del Congreso de la Patria Cuando hablo del Congreso de la Patria Yo tengo un solo indicador Para construir el Congreso de la Patria Uno solo Héctor Uno solo Los que aman la patria Y los que no aman la patria Lo demás no me interesa Las otras diferencias no son manejables Lo que no es manejable Es Entregar la independencia El no importarle la independencia El no importarle la patria No importarle toda la sangre derramada en toda la historia No interesarle nada de eso Lo demás Todo es manejable Todo Si quieren me llaman como le dé la gana Pero yo creo que aquí el factor es la patria Esta patria Nos duele o no nos duele Nosotros dentro de la patria Podemos hacer de todo Podemos diferir Podemos Respetarnos Estar teniendo posiciones diferentes Podemos convivir Pero tenemos que amar la patria Tenemos que tener la patria Donde nos encontremos Eso de que la patria no existe Yo soy un ciudadano del mundo Por la globalización Y no No, no, no La aldea global No, no No, no, no Esta patria tiene una historia Esta patria tiene una raíz Esta patria tiene Bueno, valores Por lo que lucharon Toda esta gente Chávez tomó el testigo de Bolívar Y retomó El proyecto bolivariano Lo que tomó Hay gente que dice que eso no es verdad Mira No es verdad Que creen ustedes que la CELAC El Congreso de Panamá Que el libertador no lo pudo cumplir Por eso lo sabotearon En 1823 Monro Que era presidente de los Estados Unidos Y que todas las potencias europeas Querían reconquistar este continente Aquí abajo en el sur Estaban los procesos de emancipación De las colonias Rompiendo con las potencias europeas Y estaban haciendo el imperialismo norteamericano Y Monro dijo A las potencias europeas que las veía allá Les dijo Miren Toda potencia extracontinental Que pise el continente americano Será considerado Como una agresión a los Estados Unidos Y en consecuencia le demos la guerra América de los americanos Allí nació La doctrina panamericana Que es la doctrina Del patio trasero Es decir Nosotros éramos el patio trasero De la naciente potencia Y Bolívar le contestó desde aquí Liderizando el proceso de emancipación Del río grande A la patagonia La patria es América Y surge la doctrina de la patria grande Versus la doctrina monro Y la doctrina bolivariana Chávez retomó esa doctrina Esa doctrina ahorita Tiene plena vigencia La confrontación de las dos doctrinas Las tiene Porque Chávez buscó Cambió el concepto de integración No por el concepto de dominación Ni mercantil Chávez creó un concepto De unión de los pueblos De la unión De la complementaridad De la solidaridad Y de la hermandad Unió al Caribe Centroamérica Creó Petro Sur Petro Caribe ¿Por qué lo creó? Pues Usando el petróleo Como un arma de geopolítica Para unir a los pueblos ¿Por qué crea Unasur? ¿Por qué crea el Alba? ¿Por qué crea la Celac? ¿Por qué crea el Aza? De Asia África y América del Sur Y la relación Sur-Sur Bolívar Es el pensamiento bolivariano Frente al pensamiento De dominación Y bueno Liquidaron a Chávez Y creían que liquidaban todo Y Chávez retomó El proyecto bolivariano Bueno y liquidaron a Chávez Y nos quedó el proyecto de Chávez El proyecto de este pueblo Es el proyecto de Chávez Este pueblo Lo pueden liquidar Dividiéndolo Atomizándolo Fragmentándolo Porque los pueblos Toda la vida son mayoría La única manera es dividiéndolo Y ellos saben cómo dividirlo Lo dijo Kissinger 1973 173 cuando Allende Dijo ¿Quieres controlar a los pueblos? Controlemos los alimentos Que fue lo que pasó el 6 de diciembre ¿Quieres controlar a las naciones? Controlemos el petróleo O es que bajar el barril De 100 A 20 Dólares No es el control que tienen Quieren controlar el mundo Controle la moneda ¿Qué es el dólar today? ¿Una casualidad el dólar today? ¿Alguien aquí cree que es real Que el valor del bolívar Con relación al dólar Es de 1200? ¿O de 1400? Por supuesto que no es real Pero todo el mundo Está comprando ese precio Y el dólar today Nos mete una inflación De más del 70% Inducida Porque no es verdad Ahí están los estudios Econométricos Yo lo dije en la asamblea Y un señor allá me dijo Le dije está Econométrico Ah sí, porque Yo no creo en eso Ah bueno, no crea pues Yo no soy economista hermano Lo que soy es maestro de escuela 70% de inducción Y hay inducción En el desabastecimiento Hay inducción Hay desabastecimiento real Sí Hay inflación real Sí Pero hay inducida Yo lo he dicho más de una vez Veamos las presentaciones De los productos Si a mí me toca hacer caucho Y yo agarro toda mi materia prima Y la tiro para caucho camión Y caucho tractor Y dejo de hacer RIN 14 Y RIN 15 O RIN 13 Que son los carros Yo genero una Desabastecimiento Si yo agarro todas las toallas Y las pongo ordinarias Y no le echo el aditamento Que absorbe Para no hacer toallas sanitarias La tragedia que crean las mujeres Y la demanda es terrible Si yo hiciera eso Si yo elimino las presentaciones De 250 gramos De 500 gramos De 800 gramos Y le saco Puro de 2 litros Y de 1 litro Yo saco del mercado Yo saco del mercado Más de 1.500 Millón y medio De presentaciones De unidades Y es una manera De inducir Eso ocurre en este país Porque hay una guerra económica Hay una guerra económica Porque Chávez cambió La correlación de fuerza En América Latina Y llevó el pensamiento Más allá De nuestra frontera Incidió en España En Portugal En muchas partes Dicen Chávez financió Maduro financia España No, lo que pasa en España No es financiamiento Lo que pasa en España Son los indicadores sociales Nosotros nos metieron En esta crisis Y en esta crisis Donde estamos Nosotros no somos Cualquier país Nosotros llegamos a esta crisis Con 6% De tasa de desempleo Cuando países desarrollados Tienen el 20% Vean Vean las características De la crisis en Venezuela El 84% De los adultos mayores Están pensionados En este país 84% De los adultos mayores Están pensionados Nosotros tenemos 10 millones De estudiantes En las aulas Un país que no llega A 30 millones Tienen un tercio De estudiantes En las aulas Gratis Este es un país Que tiene la salud Gratis Este es un país Que radicula El analfabetismo Este es un país Que va para 3 millones De estudiantes Universitarios Y estamos en crisis A nosotros nos quieren obligar A que aflojemos Los indicadores sociales Para demostrarle al mundo Que no hay Ninguna posibilidad De construir un modelo Que respete Los derechos sociales Que no es posible Producir Sino explotando Como si yo dijera Para nosotros Producir y crear un modelo No puede existir La empresa privada Yo no me voy Para ese extremo Yo creo que nosotros Podemos poder Producir este país Y la gran virtud De Nicolás Maduro Fue que no sea Chicopaló Que no le dio miedo Y en el peor momento Fue capaz De hacer una propuesta Tomando el legado De Chávez Del plan de la patria Y agarrando el proyecto Le dio forma A una agenda económica Bolivariana La llamó Con los mismos elementos Del plan de la patria Y allá hay 15 motores productivos Y antes de llegar A los 15 motores productivos Maduro dijo Dos cosas Uno Hay tres premisas De las que vamos a partir Dos Vamos con seis líneas Transversales Antes de los motores Y ustedes han visto Son testigos Del esfuerzo Que se ha hecho Se dijo Mira Uno Se agotó El modelo Económico Rentista Que ya estaba agotado Le estaban dando Respiración boca a boca Por el precio del petróleo Y el enemigo lo sabe Y por eso le dio A ella el precio Del petróleo El precio del petróleo Tiene una inducción Política Contra Rusia Y contra Venezuela Por eso los Estados Unidos Hace una inversión Extraordinaria En el método Fracking Que está utilizando Es una inversión Está gastando demasiado Para ver si le da La orientación política Que tiene Parte de la guerra Tiene que golpear Segundo Hay una guerra económica Compatriotas que todavía Están con nosotros Y dicen No, no hay guerra económica Yo lo respeto Ya la propia Precio petrolero Es parte de la guerra económica Yo le digo El 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 dólar today Es parte de la guerra económica Es golpeándonos la moneda El abastecimiento Desabastecimiento inducido Es parte de la guerra económica Que eso es una guerra Nosotros estamos conscientes Nosotros estamos conscientes De lo que está pasando Nosotros no vamos a esperar Que el imperialismo diga Si lo vamos a apoyar No vamos a quedar tranquilitos Para que ustedes sigan Mostrándole al mundo Indicadores sociales Y seguir avanzando Y que se puede construir Un modelo distinto No tienen que liquidarnos Tienen que trabajar Para liquidarnos Y Obama la juró Por primera vez Busquen en la historia Un presidente De Estados Unidos Lo que dijo Obama Contra Maduro No lo dijo Contra nadie Es que ni siquiera Lo hizo contra Chávez Hay que salir de Nicolás Maduro Presidente de Estados Unidos Solamente que hizo el decreto Y luego ratificó Y luego ratificó el decreto Al año Sino que tuvo que decir Hay que salir de Maduro Presidente Obama Hay que salir de Maduro Y a Venezuela Un lineamiento Un lineamiento del imperio Contra Venezuela Para buscar una intervención Son cosas claras Todo lo que ha pasado El aislamiento Ahorita En Doha Fue Eulogio Ahí estaba casi listo El acuerdo ¿Por qué no se dio El acuerdo? Ay que mala suerte Que no se dio El acuerdo La presión Que tuvieron Esos países árabes De los Estados Unidos Directamente Manejando todo Para que no se vea Está bien pues Por suerte Por eso Chávez Siempre habló De un mundo multipolar Y pluripolar Y por eso El acuerdo Con Rusia Y por eso Con China Y por eso Con Irán ¿Por qué Chávez Hizo esos acuerdos? ¿Para qué los hizo? Porque le gustaban Los iraníes Y porque eran chéveres Los chinos Y eran chéveres Los rusos Y los bielorrusos Eran chéverísimos No, si son chéveres Pero además Era buscando Alternativas Y esas alternativas Y esos amigos Y esos acuerdos Que hizo Chávez Son los que nos mantienen Vivos a nosotros Esta revolución Es más Son los que van a salvar Esta revolución Más la voluntad De este pueblo pues Porque le han tirado Con todo Y en este momento Yo creo Que ya están convencidos De que no nos van a derrotar Por las vías democráticas No nos van a derrotar Ellos lo saben Por eso está cobrando fuerza Vean los periódicos Vean los periódicos Nada más Y escuchen la radio ¿Quiénes están cobrando fuerza? Los ultrosos Los radicales Los derechistas radicales En la derecha Porque están sacando Las cuentas bien claritas Maduro no lo van a sacar Ni con referéndum Ni nada de eso Cuenta seguro Los tiempos no le dan Ni le van a dar Ellos lo saben Están tratando de manipular Y engañar a la gente Muchos de los que firmaron Creyeron Que estaban firmando Para el referéndum No papá Ese no es el referéndum Eso es para ver Quién va a recoger la firma Para el referéndum Después que nosotros La chequemos una por una Y con todo No le dan Siguen engañando A su gente Lo están engañando Hay un fraude Que se están haciendo Ellos mismos Se están Engañando A su gente Aquí no va a haber Nada de eso Aquí los radicales Son los que están Tomando posición Todo lo que está Haciendo la asamblea Para buscar la confrontación De poderes Violentando todo Para buscar Confrontación de poderes Búsquenlo pues Porque ellos sienten Que lo peor Lo peor Lo peor Ya está pasando Y que empieza Un proceso De recuperación Y de levantamiento Esa es la verdad Y algunos que dicen Mira los tipos Se nos van a salvar Después que lo llevamos Hasta aquí Radio TV Digital Mágica Mágica La voz Poder De las comunidades En nombre Al sistema Matriz Del Valle Radio TV Digital Mágica La voz Poder De las comunidades Mágica 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 Gracias.